Luque, atención con Luque, JJ López, gol de River, 10 minutos, primera etapa, JJ López, River, 1, Boca Juniors, 0. Una jugada prácticamente inocente que se inicia en un lateral, buena maniobra de Luque sobre la raya de fondo, no le tapan la salida precisamente sobre ese mismo costado, pelotazo hacia adentro, desesperación en Gatti que se adelanta rápidamente para tratar de tapar a un Juan José López que queda prácticamente solo. El número 8, se abre Pernina, Randazzo va al medio, Lorea también al medio, Robles, antes que López para Randazzo, atención por aquel sector, entre Osillos, gol de Bucas. Usillos, 32 minutos, segunda etapa, Usillos pone las cosas así, uno para River, uno para Boca.